Néstor Kirchner fue un adelantado, fue un líder nacional e internacional, fue un gran estadista. Él vio los problemas que se venían en el mundo y puso a la Argentina a salvo. Por eso buscó desendeudarla, darle un fuerte vigor al mercado interno, que descomprimió al país desde el punto de vista social, lo estabilizó desde el punto de vista institucional y le dio una gran pujanza a toda la fuerza emprendedora de la producción y del trabajo. Hoy levantamos el cuadro de Néstor Kirchner. Pobre de aquellos que lo utilizaron a Kirchner y hoy lo bajan. Pobre de la política argentina, de quienes se avergüenzan de su pasado. Nosotros sentimos el orgullo del peronista por nuestras convicciones, por nuestros valores y por la memoria de Néstor Kirchner. Yo quiero recordarle a todos, a todos, que el 27 de octubre del 2010 la plaza habló. Y la plaza gritó, gracias Néstor, fuerza Cristina. Lo bueno que vive, porque para nosotros viven los jóvenes, que en todo el territorio nacional están militando, están construyendo y creyendo en la nueva Argentina, viven los trabajadores. Más de 5 millones de puestos de trabajo recuperados, vive en cada obra enorme. El legado más grande de Néstor es haberle restituido a los argentinos su país. Nos devolvió la Argentina, digo, creo que este es el saldo más importante, más fuerte. Yo recorrí con él prácticamente el mundo, y lo vi cómo se manejaba y cómo construía su poder y su firmeza, y cómo fue reconstruyendo la unidad latinoamericana. Todo eso es obra de él. ¿En qué lo extraña Néstor? En todo. En todo, y la verdad, a congoja. Estos momentos son para nosotros, para mí personalmente, ya por la vejez, pero bueno, a congoja. Esta propuesta de sueño, Néstor, tiene que ver con el sueño de nuestra gente, con el sueño de nuestro pueblo, y en este camino seguimos y seguiremos. Nosotros levantamos muy en alto el cuadro, la imagen y los valores de Néstor Kirchner, porque nos sentimos orgullosos y porque le dio razón de ser al peronismo. Nosotros nacimos en el peronismo, militamos en el peronismo y moriremos peronistas. No provenimos de otras expresiones políticas. El peronismo nació Braden o Perón. Nosotros no vamos a quejarnos a la embajada de Estados Unidos de nadie. Hay otros que fueron a quejarse a la embajada de Estados Unidos sobre quien decidieron bajar el cuadro. Creo que los que estamos comprometidos y los que tenemos distintas responsabilidades, bueno, tenemos que robar los esfuerzos en este momento para acompañar todo lo que es la recuperación de la presidenta, pero hacerlo desde nuestro lugar de trabajo y de lucha, colgando nuestros corazones cada vez más alto el cuadro de Néstor. Néstor Kirchner